¿Qué es el clúster del Mezcal? ¿Qué es el clúster del Mezcal? Que el consumidor pueda tener un producto de calidad, pueda tener un producto apegado a las normas oficiales de México, a las normas de salud, que sea un producto de origen de Durango, como lo determina una denominación de origen. Por eso yo creo que es buen momento para solicitarle que los productores que todavía no se apegan a esta certificación se incluyan. ¿Qué implica esto? Que el Mezcal que nosotros certificamos se saca una muestra química y determina que esté dentro del grado, dentro del rango de consumo humano, dentro de un rango de máximos y mínimos. Eso implica que no tengamos ningún problema sanitario. Lógicamente siempre conlleva un costo, eso estamos solicitando, que se exente de costo, que nos ayude el Consejo Regulador a que estos parámetros que se establecen dentro de una certificación, pues en un primer ejercicio no tengan costo, que no haya una justificación ya para algún productor de Mezcal real de no tener certificado su producto. Y creo que va en buen camino esta gestión, esta solicitud. Clúster, tanto como Consejo Regulador estamos trabajando en ello. Y creo que es una muy buena noticia para el consumidor que todos los productos de Mezcal de Durango que se estén produciendo, que tengan autenticidad, pues tengan este aval, que es una certificación nacional. Y que podamos darle mayor valor, que la gente pueda también, insisto, tener una certeza de que este producto no implica ningún riesgo para la salud. Creo que hay que celebrarlo, estos son los acuerdos, son los convenios que nos permiten ir avanzando en una empresa como lo es el Mezcal de Durango, que lo he dicho muchas veces, está llamado a ser un elemento de identidad de nuestra tierra. ¿Llamado para que los productores que aún no se adhieran, que se dieran a la...? Sí, bueno, es invitar a todos los productores de Mezcal que aún no están dentro de este Consejo Regulador, que aún no están dentro del clúster, a que se sumen, a que busquen esta participación, que los esperaremos también ahora sí que con las puertas abiertas. Implica no sólo los costos, implica darles asesoría en tema fiscal, implica darles la asesoría en los procesos mismos de producción, para poder, si no cumplen dentro de las normas, estar dentro, porque implica también un trabajo de investigación que ya está realizado, y que se apeguen, que se apeguen a todos estos beneficios que estamos en un momento dado concretando y acordando con el Consejo Regulador del Mezcal. La asesoría de PAPA, los costos también de registro para las primeras producciones de Mezcal, que no excedan los 2.000 litros. Entonces, creo que es una excelente noticia para los productores locales que no están todavía, por cuestión económica, por cuestión de que desconocen este proceso. Entonces, yo creo que va a tener un muy buen resultado, va un llamado, insisto, a todos los productores de Durán.